Hola amigos, mientras nuestro querido presidente está trabajando arduamente para buscar nuevos refuerzos para mirar que jugadores europeos va a traer para reemplazar a los que van a salir el profe Jorge Luis Pinto seguiría moviendo sus fichas para el segundo semestre y ayer conocimos que Roberto Velar podría salir en los próximos días del embajador su hermano le dijo a los medios que el búfalo regresaría a su país para jugar con el Olimpia pero ojo porque Velar no sería el único jugador que saliera en los próximos días el profe Jorge Luis Pinto ya le está dando las indicaciones a la junta directiva respecto a lo que necesita en este momento y también habría dado la indicación de una salida del embajador y este jugador podría ser Santiago Montoya el volante creativo que fue suplente en este semestre y que cuando tuvo la oportunidad de obtener minutos no fue de mucho aporte para el embajador en el año y medio que lleva con los azules el antioqueño no se ha destacado como se esperaba incluso perdiendo el puesto con Cristian Marrugo a quien se le vence el préstamo en estos días hace unas semanas se ha dicho que el reemplazo de Montoya en esa posición podría ser John Cardona mediocampista del Deportivo Pasto que brilló en la final y pese a ser ojeado por Huracán de Argentina la oferta de Millonarios sería más interesante el mago Montoya el de nada por aquí y nada por allá como dirían por ahí esa platica se perdió recordemos que Montoya viene del Deportes Tolima en donde sí logró brillar Millonarios apostó muy fuerte por él pero la verdad decepcionó se está hablando que los embajadores estarían buscando alguna manera para poderlo prestar y se ha dicho en estos días que hay un equipo brasileño interesado por lo que en los próximos días podríamos conocer si en realidad se va a prestar o no así que como siempre yo quiero que ustedes aquí en los comentarios me dejen su opinión ¿es mejor que Montoya se vaya de Millonarios aunque sea de préstamo que coja minutos a ver si de pronto encuentra nivel y después regrese o que en definitivamente el Profe Jorge Luis Pinto siga de pronto insistiendo en quedarse con él e intentar potenciarlo para este segundo semestre? quiero que me dejen aquí en los comentarios sus opiniones mi opinión ustedes ya la saben a mi parecer la 10 le quedó muy pesada a Montoya en Millonarios el club debería aceptar cualquier oferta que venga por él e intentar encontrar a alguien que no le pese ese número recordemos que el embajador en estos días regresa para realizar su pretemporada antes de comenzar la Liga Águila 2 por lo que de seguro tendremos muchísima información así que si no se la quieren perder por favor les encargo que me dejen un like se suscriban si no están suscritos no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios el fútbol con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios yo le canto y y y